Litago es otra de las villas que salpican el somontano del Moncayo en la cuenca del río Huecha, lugar en el que también comienzan algunas de las rutas que ascienden hacia el gran protagonista de esta comarca. Antiguamente el municipio de Litago se protegía tras un recinto amurallado, cuyas puertas se cerraban a las 10 de la noche hasta hace muy pocos años, concretamente 1910. Hoy apenas quedan restos de aquella muralla y sus puertas, así como de los muros de su castillo, escondidos entre algunas construcciones. Su patrimonio religioso se centra en la iglesia de la Asunción, recientemente rehabilitada. Se trata de un sencillo templo de una sola nave, muy acogedor y luminoso, construido en el siglo XIII, época de la que solo se conserva su ábside. En una etapa posterior, en el siglo XVII, se abren pequeñas capillas en los contrafuertes que hoy alojan las imágenes más queridas para sus vecinos. Curiosa es su torre, en la que quedan patentes las señales de los muros. de las diferentes épocas en las que fue levantada. Su base de planta cuadrada hecha en mampostería es de la primera etapa de su construcción, hacia el siglo XIV, mientras que el último cuerpo de forma octogonal se identifica con el estilo mudéjar. Dos ermitas completan el conjunto urbano del municipio de Litago. Una de ellas la ermita de San Sebastián, ubicada en una de las salidas hacia el Moncayo. La otra es la ermita del Pilar, del año 1700, con la imagen de la Virgen alojada en el tronco de una carrasca. Destacan también en este municipio los restos de una plaza de toros confundida entre sus calles, que recuerda a la de la capital de la comarca, Tarazona. En el entorno más cercano se encuentran el yacimiento arqueológico de época musteriense en la Bardalera, o el barranco de la Tía Casca, que comunica con la localidad de Trasmoz, entre otros parajes de interés natural. Sin duda, todas ellas son razones para acercarse a la villa de Litago, descubrir el sencillo discurrir de los días de los vecinos de este pueblo.